Este fuego no se apaga ni que llamen a los bomberos Este fuego no se apaga ni que llamen a los bomberos Este fuego no se apaga ni que llamen a los bomberos Este fuego está encendido como allá en Pentecostés Cuando Cristo prende el fuego la gente sana, la gente ríe, la gente llora, la gente canta, la gente baila Porque el fuego está encendido por mi Cristo Nazareno Porque el fuego está encendido por mi Cristo Nazareno Este fuego no se apaga ni que caiga un aguacero Este fuego no se apaga ni que llueva nieve en ella Ok, primera palabra Ok, esta es una de las canciones élite que estamos escribiendo y preparando para el próximo disco de Capellan Music Que será un exitazo para la gloria de Dios Desde Capellan Music para todas las naciones Bendiciones